Seguramente los abogados que son de carrera, los que ya tienen muchos años en la profesión, deben saber de lo que les hablo, y es ni más ni menos que cuando a lo mejor empezaron a trabajar hace 30 años o más, todo lo que tiene que ver con lo engorroso que era buscar expedientes y ir a un lugar y buscar entre carpetas y entre legajos, y bueno, justamente dar la tecla de un expediente que necesitaban para tal o cual caso, seguramente eso les llevaba muchísima pérdida de tiempo y pérdida de dinero, por supuesto. Pero bueno, como ha pasado en todas las actividades, la digitalización ha hecho que esos tiempos comiencen a acelerarse. Y vamos a hablar con un emprendedor que de alguna manera se metió en este rubro y en esta problemática que hasta no hace tanto tiempo tenían, sobre todo la gente que trabaja digamos en la industria del derecho, y bueno, de alguna manera comenzó a solucionarle todos esos temas que tenían por la falta justamente de digitalización. Y lo tenemos ya del otro lado de la línea, Nicolás Berreta, él es un emprendedor que es cofundador de LegalServe y ya nos va a contar un poco de qué se trata de su emprendimiento. Nicolás, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, todo muy bien acá, trabajando. Trabajando. Bueno, contanos un poco, hablábamos recién sobre lo que tiene que ver con la digitalización, por supuesto en las diferentes industrias y las diferentes actividades. Y ustedes de alguna manera, bueno, vieron que era necesario también llegar al ámbito de los abogados, al ámbito de todo lo que tiene que ver con lo legal, con las leyes. Contanos un poco, bueno, cómo se fue desarrollando el proyecto, que entiendo que no tiene tanto tiempo, y bueno, contanos un poco también las características que tiene. Bien, Gustavo, me parece interesante partir un poco de lo que mencionás, ¿no? Hay muchas áreas, hay muchas verticales que ya llevan tiempo en el mundo de la digitalización. Tenemos casos como el e-commerce, con Mercado Libre, tenemos casos de fintech como Valen Argentina. Ahora, una gran deuda pendiente es la vertical de las llamadas Legal Tech, que son las empresas de tecnología del sector legal. Nosotros justamente venimos a ocupar un poco ese lugar. Legal Surf, que es el nombre de la empresa y de la startup, es una herramienta pensada para los abogados, que un poco parte de la observación de ver un cambio de paradigma dentro del sector, acompañado también de un cambio generacional. Nosotros siempre hablamos mucho de que el mundo del derecho está acostumbrado a los fríos mármoles y las columnas erguidas del derecho, y la realidad es que el abogado más joven, más recién graduado, o quizá de entre 30 a 40 años, tiene otra percepción, tiene otra dinámica, tiene otra manera de trabajar. Y bueno, veíamos en ese sector, en ese público, veíamos una necesidad, ¿no? Eso como para mencionarte un poco, cómo vemos el tema de la digitalización dentro del mundo legal. Después nosotros, por nuestro lado, respecto a, bueno, qué es lo que hacemos y cómo nacemos, nacemos un poco como accidente, ¿sí? No sé si conoces la anécdota que da origen a nuestra startup, pero... No, contala, contala y la compartimos con los oyentes. Dale, me parece buenísimo porque fue un acto fortuito, yo estaba vacacionando en Rioja Negro, y conversando con un abogado en un puesto de una playa, que también era argentino, de pronto se tuvo que ir al hotel, porque necesitaba revisar algo del teléfono, conté un caso, y no tenía una app, ¿sí? Entonces, a mí me pareció increíble que tenga que abandonar su vacación para tener que volver y sumergirse en la computadora en el hotel. Entonces, yo que en ese momento estaba abierto a buscar alguna necesidad, porque quería emprender, ya sabía que tenía que emprender por el mundo de la tecnología, cuando vi eso, empecé a tirar del piolín, y bueno, mientras más tiraba, más empezaba a ver de que no había nada que pueda satisfacer la necesidad. Y después, bueno, yendo un poco a los números, como bien decís vos, somos jóvenes, nosotros lanzamos el producto hace casi un año ya, y en este año nosotros ya hemos digitalizado más de 1.500 despachos de abogados en varios países de América Latina, entonces, de alguna forma estos datos también vienen a validar la hipótesis que teníamos, el crecimiento también es constante, y después también otra cosa que es importante, que es dar cuenta que esta necesidad es transversal a todos los países de la región, ¿sí? Porque, porque, volviendo a lo que te mencionaba de los mármoles y las columnas del derecho, ¿no? El sector es un sector muy conservador, y una de las primeras cosas que nos planteaban cuando empezábamos con el proyecto es, pero bueno, ¿van a poder? Teniendo cada país su propia ley, su propia legislación, así que, bueno, acá estamos. Claro, porque uno piensa, yo hace un rato hablaba sobre lo que uno está acostumbrado, a lo mejor desde hace años, y sobre todo los abogados de carrera que tienen 40 años, esto de los lugares, piensan en los expedientes, en los estantes, y los abogados yendo a buscar eso, eso pasaba hace un tiempo, lo que implicaba mucha pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y me imagino que ahora hay como, siguen estando a lo mejor los abogados más tradicionales que todavía siguen con eso, pero ustedes, digo, le dieron como una vuelta más, porque primero llegó la, en una primera instancia, llegó la digitalización, en donde, bueno, muchos lo podían hacer esas búsquedas a través de una computadora, como vos decís, pero ahora también, digo, ustedes decidieron sumarle una aplicación, lo cual es mucho más, mucho más cómodo, ¿no? Sí. Y sume menor pérdida de tiempo, pero, digo, ¿cómo es ese traspaso de lo que era el mundo, digamos, real, de lo analógico a lo digital hasta llegar a este momento? Bien, mira, yo primero te voy a mencionar un dato que surge un poco del relevamiento de lo que nosotros hacemos. Más del 70% del trabajo de todos los días no tiene nada que ver con el litigio. Son tareas de seguimiento, de gestión, administrativas, entonces, un poco lo que sucede es que al abogado le queda chico solamente el expediente digital. Necesita otras herramientas. Y después, respecto a lo que mencionas vos, sin duda hay un tema de un cambio cultural, generacional. Hoy el abogado tiene otra visión. Hoy el abogado hasta este, diría, más emprendedor, que es lo que a nosotros más nos fascina, porque hoy el abogado trabaja su propio marketing, trabaja su propia marca, escala su negocio. Entonces, si bien hay un sector mucho más tradicional y conservador, se empieza a tomar conciencia de que no es solamente litigar, sobre todo aquel que quiere fundar su propia firma de abogados. Nosotros nos encontramos con un abogado que además de litigar es gerente general, gerente de venta, gerente de marketing, gerente de recursos humanos. Y de alguna forma eso da cuenta de un perfil más joven que es mucho más emprendedor. Y contame un poco, vos nos decías que tienen una gran cantidad de estudios de abogados, obviamente son sus clientes, ellos, digo, ¿cómo es la forma que se implementa esto? Digamos, ustedes digitalizan todo, todo su estudio, su fe de abogados, todos los expedientes que tienen ahí, y ellos pueden acceder a través de la aplicación a esos expedientes. Mirá, nosotros partimos de que tenemos una versión gratuita, porque nuestro objetivo es democratizar el acceso a tecnología dentro del sector. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos una app gratuita pensada para el público masivo, que está compuesto por el profesional independiente, en donde lo pueden, o sea, bajan la app, la pueden descargar tanto en Android como en iOS para iPhone, y lo que hacen es crear como su firma de abogados online y dentro de su despacho online empiezan a crear sus expedientes, alertas, clientes, honorarios, tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto en primer paso como un modelo más masivo en donde cualquiera ahora puede entrar, bajarse la aplicación y comenzar a trabajar. Después, por supuesto, también hay un modelo más, como le decimos nosotros, B2B, que es business to business, en donde vienen grandes despachos o vienen departamentos legales de empresas o incluso, no sé, organismos o obras sociales como es el caso de Argentina, que tenemos algunos clientes que tienen una necesidad puntual que es, bueno, dentro del departamento legal, cómo empezar a ordenar el trabajo, pero también es cómo empezar a obtener información relevante, cómo tener datos, porque también esa es otra cuestión importante, ¿no? Es tener la trazabilidad de lo que se trabaja, pero también empezar a tener métricas y tener informes de la productividad del departamento legal. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos como estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, bueno, potenciar el trabajo y democratizar una herramienta tecnológica, pero por otro lado también subir los estándares para que las firmas, para que los equipos legales sean más productivos, sean más eficientes, exista más transparencia también, y detrás de todo eso, dos cuestiones, volverse más rentable, porque en definitiva el camino de la productividad y la eficiencia te va a llevar a ser más rentable, pero también ganar en calidad de vida, ¿sí? Porque ahí entra un poco nuestra marca, ¿no? Nosotros nos llamamos Legal Surf porque justamente queremos que surfees la gestión de tus expedientes, y cuando hablamos de surfear, en realidad te invitamos a llevar tu trabajo de una forma ágil, versátil, en donde la herramienta se adapte a vos y no te tengas que vos adaptar a la herramienta. Digo, esto es interesante porque uno piensa que solamente esto está destinado o, digamos, orientado a estudio de abogado, pero también me imagino que ustedes deben trabajar con grandes empresas que a su vez tienen dentro de ellas una estructura, digamos, de abogados, una estructura judicial, también me imagino que ellos deben ser sus clientes. Claro, existe, a ver, el mercado está, hay, como le decimos nosotros, ¿no? Nuestro producto hace market fit, se encaja en distintos casos de uso, por suerte nosotros la herramienta es muy flexible, entonces se adapta muy fácilmente, después cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no? Pero sí, nuestro objetivo es alcanzarlos a todos, por eso también hablamos de digitalizar el sector, porque hasta el momento lo único que existe, quizá está enfocado en un sector muy corporativo, ¿viste? Que no todos tienen acceso, pero bueno, otro dato, otro dato lo menor es que nuestro equipo, si bien nosotros tenemos un pool de abogados que son colaboradores, ninguno de nosotros es abogado, no somos abogados, venimos del mundo de la tecnología, lo que también nos permite ver con otros ojos. Bueno, claro, tienen otra visión de lo que tiene que ver con el negocio, y contame, vos nos decías que además de Argentina también operan o tienen la aplicación disponible para otros lugares solo de América Latina, sería? Mirá, de momento, por una cuestión estratégica del proyecto, estamos en los países de habla hispana de América Latina, sí, por supuesto que en Argentina, pero junto con Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Lima en Perú y Ciudad de México son las principales ciudades donde tenemos usuarios activos y clientes, ¿no? Después tenemos distribuidos por el resto de la región, Colombia, Colombia es un caso interesante porque Colombia es el país con más abogados per cápita de América Latina o la hispana, ¿no? Sacando lo que es Brasil y la aplicación está funcionando en todos esos países, y bueno, justamente te quería preguntar eso, digo, teniendo en cuenta que ya podés comparar un poco lo que es, cómo se instrumenta en cada país y veías que había algunos países a lo mejor todavía un poco más conservadores que otros o más o menos ven que esto, este cambio se está dando en forma homogénea. Mirá, la pregunta es súper interesante, te puedo decir varias cosas, por supuesto que cada país tiene su idiosincrasia, algunos países son muchos más formales que otros, sobre todo en el sector legal, pero sí lo que está ocurriendo, bueno, con el acceso a internet, las redes sociales, la digitalización, es que la vara se equipara para todos, si, si te puedo, bueno, Argentina, es un, el perfil del usuario de Argentina, eso es un avión, la realidad es esa, es un early adopter, es un usuario de mucha, de manejar mucha tecnología, hay cuestiones que bueno, por nivel macroeconómico, quizá no es muy viable a nivel de suscripciones y tarifas en dólares, pero, pero sí es un usuario increíble con un nivel de adopción impresionante, pero, pero bueno, después México también, México se ve, se ve muy fuerte, pero también un poco lo que te decía, ¿no? O sea, el acceso hoy a tecnología hace que la vara se equipare en todos los países, ¿sí? Claro, claro, claro. Bueno, realmente muy, muy interesante y bueno, y como vos bien decís, digo, un negocio que tiene mucho por recorrer y tiene mucho por hacer y mucho por ampliarse, así que seguramente van a tener un desarrollo interesante. Nicolás, te agradezco muchísimo el contacto y te mandamos un saludo. Bueno, Gustavo, lo mismo de mi parte y de todo el equipo y estaremos para lo que necesiten. Muchas gracias por el tiempo de todo el equipo de ustedes. Muchísimas gracias, un saludo. Fue Nicolás Berreta, emprendedor argentino y es cofundador y CEO de LegalServe. Gracias. Gracias. Gracias.